La rifa de los brazos Si hay manejadas de cocina, mientras yo traigo una cena, yo traigo una regalita de los brazos Ya en tratar la vuelta con la hiper, yo no traigo nada, pero me voy a ir con cada uno de los brazos Prendemos las velitas Prendemos las velitas y hacemos la rifa de los brazos Pues porque me queda fácil tener regalos para 30 años ¿Está rico?